Muchísimas gracias, estimada Presidenta de este Parlamento. Esta intervención voy a hacer en honor a mi bisabuelita, Elcilia Ramírez. Ella vivió 104 años en las Islas Galápagos, salió de la Amazonía y llegó a Galápagos y desde ahí cinco generaciones se ha cuidado el medio ambiente. Por eso todos nosotros podemos disfrutar y luego de que ellos estuvieron ahí se nombró a Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad y así como ella, muchas otras personas hicieron patria cuando no existía turismo y a eso es lo que voy. Agradezco a la Presidenta de la Comisión, Valentina Centeno y toda la Comisión de Desarrollo Económico por permitirme estar ahí y defender los derechos de los galapagueños. Se pudo retirar el atentado que se quería hacer con el sector de transporte terrestre e ingresar indiscriminadamente vehículos. Eso no puede ser un sitio tan mágico y tan especial como las Islas Galápagos. Nosotros aquí estamos tratando la Ley Económica Urgente para el Desarrollo y Fomento de Turismo, para que ingresen los dólares acá al Ecuador y que también el alivio de las personas que trabajan en el sector turístico estén en el tema económico. Está enviado por el señor Presidente de la República y aquí con el apoyo legislativo lo estamos tratando, pero resoluciones de bajo nivel aumentan una tasa que ahuyentan a los turistas. Entonces, ¿de qué hablamos, señor Presidente de la República, si su personal a quienes designen Galápagos están tomando decisiones contrarias a lo que estamos haciendo aquí el Ejecutivo y el Legislativo? Por eso, la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales el día de hoy sacó la convocatoria para llamar a comparecer a todas las autoridades que toman estas decisiones en contra de la economía, en contra del pueblo y en contra de la conservación. Y me refiero a las personas y por qué me refiero mucho a la conservación. El artículo 22 de este proyecto de ley, que es para que entienda el pueblo galapagueño y de todo el Ecuador, ¿qué quiere decir este artículo? Que se pongan de acuerdo el ministro del Turismo y la ministra del Ambiente, saquen un listado y puedan construir en áreas protegidas inversiones turísticas. Si dicen que no se puede privatizar, pero luego que está esa ventana, esa puerta, después pueden consencionar a las empresas privadas. ¿Y cuál es la joya de aquí del Ecuador? Es las Islas Galápagos, la protección, la conservación, no podemos permitirlo. Y no solo Galápagos, yo estaba hablando de mi bisabuelita porque vino de la Amazonía, también la Amazonía, el Yasuní, la sierra, la costa, hablaron nuestros compañeros de aquí, colegas. No podemos permitir este atentatorio, incluso en contra de la Constitución que es garantista de los derechos de la naturaleza. Ahora me quiero referir a los temas económicos. Hago una solicitud muy especial a la Comisión de Desarrollo Económico para que además del alivio financiero a las empresas turísticas y conforme intervinieron algunos compañeros, solicito que para Galápagos se atienda al sector de pesca artesanal de Galápagos, sector de pesca vivencial, agricultores, ganaderos, agroturismo y artesanos, con la reestructuración de sus deudas de 1 a 10 mil dólares, con 12 meses de gracia, con convenio de pago de 24 meses, de 10 mil a 50 mil dólares, 24 meses de gracia, convenio de pago 60 meses y desde 50 mil dólares en adelante, 24 meses de gracia, convenio de pago de 120 meses, pero no sólo de la banca pública actual, sino de la banca en liquidación también. Eso aliviaría a la ya golpeada economía de todos los galapagueños. Estamos de acuerdo con la reducción de consumo de combustible a los aviones, pero que exista un control en los precios de los pasajes aéreos, sobre todo a la provincia de Galápagos. No puede ser posible que estén de aquí mismo, de aquí de la ciudad de Quito, teniendo que pagar pasajes siendo residente permanente de 500, 600, 700 dólares. ¿Quién va a ir a las Islas Galápagos? Nosotros mismos que sólo salimos a hacer chequeos médicos porque no hay todas las especialidades de salud en Galápagos o porque los chicos en este momento están de vacaciones y están visitando nuestro mágico Ecuador. tengan que pagar pasajes exorbitantes, no podemos permitir. Entonces, este alivio económico para las líneas tiene que venir acompañado de un control de precios de los pasajes aéreos para todo el país y sobre todo para las Islas Galápagos y sobre todo que en la ley especial hay una reducción especial para los residentes permanentes que no se respeta para nada. Y por último, señora presidenta, colegas asembleístas, tenemos que ser muy cuidadosos en las leyes que hacemos acá. No podemos permitir que exista libre inversión en Galápagos que no sea para la conservación. ¿Qué es lo que pasa si es que invertimos o permitimos que el turismo invierta libremente, se daña la economía local y después tenemos como otras islas del mundo grandes edificios, grandes rascacielos y donde está la conservación después va a ser sólo un destino de playa cuando Galápagos es nombrado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Y si tomamos una decisión como esta de libre inversión turística, sobre todo para Galápagos, debe haberle esa excepcionalidad por ser un régimen especial, por ser un sitio natural de conservación, que no existe este tipo de inversión. Y sobre todo también que se respete la ley de Galápagos en el derecho preferente de los galapagueños de la inversión. Nosotros queremos tener, como mi bisabuelita nos dejó, que ahora tiene sus tataranietos y que vivió 104 años, dejar las Islas Galápagos para las siguientes futuras generaciones y que yo sea un bisabuelo que hemos hecho acá unas leyes que no atenten con este patrimonio natural de la humanidad. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, colegas. Tiene la palabra el asambleísta.